Desde el pasado 18 de octubre y hasta el 25 del mismo mes, se está realizando en Sonzón la versión 29 del Festival de Teatro Caña Brava, un excelente espacio para apreciar el arte de las tablas. El festival dio apertura el viernes 18 de octubre con Casandra, del grupo de teatro La Hora 25, y el sábado 19 se presentó la obra Clonti de la agrupación Jabru. El Festival de Teatro Caña Brava ha sido uno de los más reconocidos en el Oriente Antioqueño por la trayectoria que tiene. Este año llega a su versión número 29, estamos muy contentos desde la Dirección Técnica de Cultura porque venimos con mucha magia, con mucho arte, para seguir impulsando la cultura en el municipio y para que las personas tengan esos espacios de esparcimiento y de diversión. Contarles que el festival de teatro Caña Brava inició desde el 18 de octubre, va hasta el 25 de octubre, es una semana cargada de obras de teatro. Hay que aclarar, todas son totalmente gratis para todas las personas que quieran ir. En unos minutos, es decir, a las 7 de la noche, se presentará la obra La Casa Grande del grupo Mata Candela. Para el lunes 21 estará Amor en Carta de Teatro Tepsis y el martes 22 se presentará Los Pájaros de la Memoria de Teatro Estudio. Vamos a tener diferentes obras en el Teatro Itaré, todas se van a realizar a partir de las 7 de la noche, durante el 18 al 25, como les decía, estas obras gratis para todas las personas. Además, queremos impactar algunas veredas de nuestro municipio, llevándoles también obras de teatro y talleres. Vamos a estar en el Alto de Sabanas, en Las Brisas, en el Llano Cañaveral y en Chaverras. Hay las personas que quieran, pueden acercarse, pueden participar de los talleres, pueden participar de las obras que vamos a llevar. Es un espacio abierto para todo el mundo. Precisamente, el miércoles 23 se presentará la obra Variete de Payasos en la vereda Las Brisas a las 8 de la mañana, la misma obra a las 11 de la mañana en el Llano Cañaveral y a las 7 de la noche en el Teatro Itaré, Relatos Atónitos de Agité Teatro. La invitación es para que propios y visitantes nos apropiemos de estos espacios. El teatro es la casa de todos y queremos que asistan desde la Dirección Técnica de Cultura. Hacemos un esfuerzo muy grande con estos procesos. Contarles que es un proyecto ganador con el Instituto de Cultura y Patrimonio y que asistan. Van a hacer obras muy buenas, de todos los gustos, para público adulto, niños. Así que ya saben, 7 de la noche, Teatro Itaré, abierto para todas las personas. Visiten, deseen el gusto de disfrutar de estos eventos culturales. Sonzón es un municipio rico en arte, en cultura y que bueno que nosotros como sonzoneños nos apropiemos de estos espacios. Jueves 24 estará nuevamente Variete de Payasos a las 8 de la mañana en el Alto de Sabanas y a las 11 de la mañana en Chaverras. A las 7 de la noche se presentará Ni Aquí Ni Allá en el Teatro Itaré. Y para finalizar, el viernes 25 habrá un conversatorio a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura. A las 4 de la tarde en el Parque Principal se presentará el lavatorio y a las 7 de la noche en el Teatro Itaré, Medellín Pacífico, música tradicional.